¿Qué pasa sobales? ¿Cómo estáis hoy? ¿Bien o qué? Venga, pues hoy os traigo el tercer capítulo de Clash Royale De este reto Que a ver si hoy conseguimos pasar de Arena 1 a Arena 2 Que yo creo que va a ser fácil A ver si no me la lían mucho Y bueno, no os cuento más rollo Vamos a darle aquí al deck este Para ver que Barajas nos toca hoy Vamos a ver Dar la Arena 1 Vale Sigue sin salirme aquí el caballero Ni la choza Vamos a abrir los cofres, ¿ves? Si por según casual me salen Vale, gemas Bombarderos Flechas Y... Mira, mini peca Podemos subir a mini peca Si ganamos una, claro Segundo cofre Bombardero Duende Nada Cofre de plata Rico nudo Nada, nada Y... Y otro mini peca Bueno, pues no nos ha salido nada A ver que tenemos por aquí Voy a comprar Mira, el barril de duendes Y aquí me pone lo nuevo Vale Vamos a seguir en Arena 1 Vamos a darle Y... Vale, 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 vale Aquí tenemos todo menos... Otro... Quiero de verdad que le pasa al príncipe O sea, está en todas las barajas Otra vez el príncipe Madre mía de mi vida Vale, aquí las tengo todas Menos el príncipe Así que voy a cambiar el príncipe La verdad Voy a cambiar el príncipe Porque es que Si no, nos vamos a llevar aquí Tres horas y media Vale, vamos a poner La bruja está El caballero está El... Gigante está La valquiria hay que ponerla Vamos a usar la valquiria Ahí estamos Bombardero está Ejército de esqueletos Vamos a cambiarlo por los duendes Y mira La bola de fuego Se va a quedar por el príncipe Porque... Así, porque no tengo el príncipe Si no, lo pondría Vale Pues nada Esta va a ser nuestra baraja de hoy Vamos a darle la primera partida A ver ¿Contra quién jugamos? Contra... Soler Err Soler Err Soler Vale Este tío tiene problemas de conexión Por lo visto Vamos a sacar gigantes aquí atrás A ver que nos saca él Parece que está gastando el Isil Vale, me saca otro gigante Nivel 2 Vale Detrás del gigante le voy a poner el bombardero Por si me tira alguna tropa Reventarle Y aquí lo que vamos a hacer Es que no sé Qué garta lleva Pero al gigante le voy a meter Una pedazo de ejército de esqueleto Una pedazo de barrenier Cómete eso amigo Cómete eso Vale, me tiré la flecha Pero Para nada Porque Ya El gigante Se fue a la puta Vale, le voy a tirar la torre por aquí Vamos a sacar la bruja por el otro lado Esa mosquetera No me preocupa En nada Sinceramente en nada Y vamos a tirar aquí La barquiria Y el gigante en otro lado Para que tanque Perfecto Se ha entretenido la La arquera La arquera De La mi gigante Y la bruja y la Y la barquiria Estaban pegando ahí A todo Vale No he podido reventarle ahí Aunque le he hecho bastante daño a la torre Vale Voy a tirar de donde con lanza Ahí estamos Nos cargamos esto Nos cargamos este Y Tú te vas a ir a la Mierda Muy bien Caballero Ahí A ver donde con lanza Hace su dañito Rico nudo Quiero tirar de la bola de fuego ¿Por qué no? Ahí Muy mal tirada La bola de fuego Pero No pasa nada Pero muy muy mal Tirada la bola de fuego Quería darle a los enanos A los enanos Vale Le voy a tirar La barquiria aquí Perfecto Para que Te lo haces Tomnisón Y la barquiria Le da un par de toques Vale 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 Voy a poner gigante Para que tanquee aquí Perfecto A la bluja ya no le pegan Me va a tirar la Perfecto Pero me va a tirar la flecha Ahí me va a tirar O no Este tío Este tío ha dicho Eh ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Me pone bien jugado Y vale La primera partida Fácil Con tres coronas Perfecto Vamos a mejorar A ver que mejoro Mmm Voy a mejorar La barquiria Que va a ser Lo mejor que voy a hacer En esta vida Mejorar cartas Y encima si es barquiria Para que pegue ahí Tanquee a tope Vale Pues vamos a por la segunda Eso vale Y esta vez contra Un chino O japonés O coreano No lo sé No tengo ni puta idea Vale No me ha gustado Las cartas que me han tocado Al principio Vamos a ir con valquiria atrás Y gigante Mmm Puedo meter gigante alante Voy a meter el gigante aquí Mechamos aquí Le voy a meter el gigante Y el ejército de esqueleto Porque ese gigante No quiero comer Voy a estar preparando La bola de fuego Que puedo sentir algo Me he dado cuenta Lo que voy a hacer Ahí con la flecha Mmm Vale Voy a hacer cauto Y le voy a venir Por el otro lado Ahora mismo se estará cagando En mí El chavea Porque es normal Es normal El chavea o la chavala Porque es que le he reventado La torre ahí Adiestro y siniestro Vale Aquí le voy a tirar A caballero Para defender No quiero problemas Con esta torre Me tira una bola de fuego Ahí Sin venir a cuento Perfecto Pero que puta madre Vale Le voy a tirar El gigante aquí Donde va el mini peca Tú no vas a ningún lado Le voy a tirar La horda El ejército de esqueletos Para que ese peca No me dé Ningún tipo de Problema Nos cargamos La torre de la izquierda Y los enanos Ya con el gigante Perfecto Otra La segunda partida Del Dida Del Dida Atención A mi vocabulario Del Dida Y Nada Otras tres coronas Para mí Y si señores Hemos llegado De arena 2 Perfecto Chaval Perfecto Ya me pueden tocar aquí De todo El globo Me encanta el globo O sea Jugar con globo Es la polla Y el El gigante este de hueso Es la polla también Vale Pues vamos a por la No, no, no Perdón, perdón, perdón Vamos a mejorar Por favor Vamos a mejorar Los duendecillos Dundecillos con lamp Perfecto Vale Pues vamos a por la tercera partida Uh Estoy a punto de subir a nivel 3 Vale Tercera partida Logro desbloqueado Atención El camino a la gloria Pues estupendo Y he subido de nivel Ya subo de nivel Hasta en Google Hasta en Google Play Subo de nivel Quieto Que me lanza ahí Un mini P.E.K.A. Rico nudo Vete para mi gigante Que mi Brujita Te va a hacer Añicos Mira la brujita Ahí Nos quitamos Los Los esbirros Vale Con esto voy bien A ver Que me tira Es que hay bastante Vamos Ahí, ahí, ahí Mira la brujita Como revienta Aquí Como revienta La brujita Tío Vale Me tiene un gigante Eso va a hacer un problema Porque ahora me van a reventar Mi gigante Pero le llega Bueno Me está quitando Me he hecho Un delixir Le voy a tirar La Valkyrie aquí Para que tanque Cuando llegue Que tanque La Valkyrie mejor Que la brujita Vaya haciendo Perfecto Le da la Valkyrie Los enanos Los El rival Va a dar una partida GG Colegas Voy a Por cierto Me da penita Voy a llorar Y nada Fácil No Lo siguiente Tío ¿Qué os pasa? Es que No sé De verdad No sé Si soy un puto Máquina Ok Pero Perfecto Ala Por la tercera ganada Vamos a mejorar Bombardero Vale Y A por la cuarta partida Es que Muy fácil Y muy rápido Tío Vaya tela Vaya tela Vale Francisco Francisquito de mi vida A ver que me vas a sacar Vale Voy a tirar a los duendes Ahí en plan Para que hagan Un poquito de daño Vale No se ha ganado Para defenderlo Tío listo Voy a sacar El bombardero aquí Porque le voy a meter Un pedazo de gigante Que no se lo va a creer Ni él Vale O no O yo O no me lo creo yo Oh baby dragon Esto es un problema Porque ahora A mí El tipo de creed Voy a reventar A este gigante Pero Lo que hace Es Reventar Mi encacho Si Me lo quita todo Vale Bombardero Vale Bruja 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 El navegante Mierda Esto va a ser Me va a reventar La bruja Vale Kiria ¿Estamos? Duende Empuja Duende Empuja Duende No empuja Ni para atrás Vale Se ha quedado ahí Un nenito ahí Haciendo Daño Rico nudo Y Un toquecito A la torre Bueno Pues ni tan mal Vale Esta partida Si que va a ser Un poquito más jodida El Chavea Por lo mejor Tiene opciones De jugar Vamos a sacar Gigante aquí atrás Vamos a recargar Novedisir Hace lo mismo que yo Obviamente Vale Francisquito No te pongas Tú muy chulo Que me tiras Duendes con lanzas Pues toma Bombardero Colega Me va a sacar El Baby Dragon Eso lo saben Hasta Incluso ya Sabe que me va a tirar El Baby Dragon Para Defender Ahí Al ejército De esqueleto Me va a reventar Amigo Sácame el Baby Dragon Ahí está Baby Dragon Un poco tarde Pero bueno Me va a sacar A la bruja La Valkiria Aquí para que tanquee Y los Bondes Con lanza Ahí estamos Que tanquee A la Valkiria Mientras que los Bondes Con lanza la bruja Destroza Y otra gigante aquí Perfecto Perfecto Le están dando a la gigante Vale Se me adelantan los enanos Vale Pedazo de bola de fuego Que me acabo de meter Por pecho La bruja Se carga a los enanos Le ha servido de mierda Voy a tirar El El caballero Por aquí atrás Brujita Y vale Gigante de nuevo Le dirá Mierda Tío Me va a reventar Pero va a dar Buena bola de fuego Sí señor Ponerla ahí Para que tanquee un poquito Gigante Me destrozan Saca la bruja Me da De hecho Con la vida Vale Se distrae Perfecto Caballero Vale Buena bola de fuego Sí señor Va a llegar Vale La bruja va a llegar Pero le va a dar muy poco Le vamos a sacar Parquí De atrás Saca el duende Con lanza Y gigante Me da Me da Pero no pasa nada Ahí lo vamos a reventar ¿Cuánto quita mi bola de fuego? 130 Vale Aún no le puedo ganar Pero Voy a intentar Vale Tiro la bola de fuego Y con un minuto De gigante Perfecto Ha estado complicadita La partida Echa vea Este si sabía jugar Vale Pues nada 4 de 4 No me han destrozado Ninguna torre Tenemos Cofre de corona Que vamos a abrirlo Obviamente A ver que nos sale Oro Gemas Hombre La choza de duendes Rico nudo Vale Duendes con lanza Lo podemos mejorar Los duendes con lanza Importante La barquiria Y Más duendes Estos duendes me encantan O sea Me encanta que estos duendes Vale Vamos a mejorar Creo que voy a mejorar La bola de fuego Por si me pasa como antes Ve Que ya tienen 143 de daño a la torre Y es Muy importante Bola de fuego Muy importante Vale Pues vamos a Subir a nivel 3 Si señor Ya puedo unirme un clan Perfecto Perfecto Bueno pero En este video No me voy a unirme a ningún clan A ver si en el siguiente Me uno a cualquiera Porque es muy importante Para conseguir cartas Para donar Y que me den experiencia Y tal Y vamos a por la última partida Chavales De momento Bien La última partida Un poquito así Pero De momento He estado ganando Sin ninguna Preocupación Es que Gigante Vamos a sacar a la bruja Aquí No quiero que El 15 de mi Haga mucho daño Vamos a sacar Para que hagan Lo suyo Ahí está Ahí está Ahí está Un pequeño Una Gigante Aquí Es que Jugar con gigante En esta arena Es lo mejor Que te puede pasar Esqueleto Vale Bombardero Aquí Vale Esqueleto Esqueleto Vale Es que jugar con gigante Y meterle una bruja atrás Es lo mejor Mierda Baby dragon Tío Le va a destrozar Las tropas O pensaba Le voy a tirar La barquira aquí Para que se entretenga Y no me da la torre Vale Y le voy a sacar Aquí El eje fruto De esqueleto Para que reviente Ahí está Perfecto Y la torre Se va a entretener En los esqueletitos Y la barquira Va a llegar Perfecto Vale Me tira ahí Príncipe Ahí Ya no sabe Ni qué hacer Tiro a la bruja Mal tirada la bruja Debería haber esperado Un poquito más Pero voy a tirar A los duendes Ahí está Mal tirada Es que debería haber esperado Un poquito más No pasa nada Tira gigante Le voy a tirar a bombardero Porque es que no tengo El ejército de esqueleto Que me viene ahora Y caballero No quiero problemas En esa torre No quiero problemas Vale Me ha hecho un poco de daño Pero tampoco Lo voy a tirar Vale Me tiene el ejército de esqueleto Ahí Ya no sabe ni qué hacer Le voy a tirar a la barquira Para defender eso Perfecto Ahí estamos La torre está pegando Al caballero ahí Y el bombardero Está reventando Cómo destroza el bombardero Dios mío De mi vida De mi corazón Dios mío De mi corazón Vale Le voy a tirar algo Le voy a sacar a la bruja Vale Le está pegando a la torre Pero no pasa nada Pero no pasa nada Me va a intentar Con el príncipe Pero le voy a sacar La horda de esqueleto La horda Digo horda El ejército de esqueleto Vale Ah gigante que No No había visto Bueno No pasa Vale ahora Le está pegando a gigante Mientras que los esqueletos Que me han sobrado Le está pegando a gigante Y este otro Le está pegando a gigante Y este otro Y la bruja por el otro lado Que se está cargando la torre Así que Fácil O sea Las mejores 5 partidas De mi vida Vamos Perfecto Ala Pues ganado chavales Con 500 Una copa Solamente nos queda Pues nada 1500 más Poca cosa Y Yo voy a mejorar Aquí al caballero Porque es que Me está saliendo en todas Así que Vamos a mejorar Que está a nivel 2 Lo ponemos A la parte de sus colegas A nivel 4 A nivel 3 perdón Y nada Arena 2 Vale El coliseo de valor Estamos a Son 800 Nah Todavía nos queda Son 400 copas Nos quedan unas 300 copas 300 copas Para Arena 3 Bueno Está bien Hemos subido en Arena 2 No he perdido ninguna vida GG colega Y nada Hasta aquí el reto de hoy Suscríbete Si no estás Por favor Que es gratis Es que no te cuesta nada Tío Suscribirte Y ya está O sea A mí me hace feliz A ti te hace feliz A todos nos hace felices Y ya que estás por ahí Pues Al laito tiene un botón Ahí con la manita arriba Dale Dale A mí me hace feliz A ti te hace feliz Ya está Es muy Fácil O sea Y es gratis Lo mejor Es que es gratis Si hubiera que pagar Pues mira Pero es que es gratis Es que es gratis Bueno chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós A ti te hace feliz Gracias.